Gobierno Santos está cumpliendo. En enero de este año, 400 nuevos nativos del programa Colombia Bilingüe del Ministerio de Educación Nacional cambiaron todo, su familia, su rutina y hasta su vida en sus naciones por sumergirse en un país que no conocían. Ya ha pasado un mes desde su llegada y ellos sienten que Colombia se ha convertido en su casa, en donde han disfrutado cada día acompañando la labor de 1,300 docentes en la enseñanza del idioma inglés que en este 2016 beneficiará a 176,000 estudiantes del país. Mara Cristina Baye nació en Noruega. A sus 26 años es especialista en análisis y resolución de conflictos y en la enseñanza del idioma inglés a jóvenes refugiados de su país. En menos de un mes ha logrado transmitir a través del idioma inglés un legado de reconciliación y paz en sus estudiantes de noveno grado del Colegio de la Armonía en Mosquera. Así que creo que se empieza con la educación, para poder construir una paz. Los estudiantes están muy felices con María, porque pueden compartir diferentes ideas con ella, porque pueden realizarse que hay muchas culturas alrededor del mundo y es diferente de lo que tenemos aquí en Colombia. Andrés Villanueva, co-docente de María Cristina, aprovecha cada minuto de su clase para fortalecer sus competencias en el idioma inglés y así hacer de su labor docente una experiencia inolvidable para sus estudiantes. Al igual que María Cristina, Kasim Ray, un inglés que ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza de su lengua materna en países como China, Alemania y Zimbabue, tiene muy claro cuál ha sido su misión en Colombia. Y todo esto gracias al programa Colombia Bilingüe del Gobierno Nacional, que en este 2016 transformará la vida de 176 mil estudiantes del país. Mi objetivo realmente es asegurar que en el futuro, cuando hablo con los estudiantes, puedan responder a mí y hablar conmigo en inglés. Por eso hoy, 160 nativos se unen a este gran sueño, hacer de Colombia un país bilingüe. María Cristina, Kasim, Grif y todo un país, le damos la bienvenida a este, su nuevo hogar. A los nuevos estudiantes, quiero decir, felicitaciones por hacer una buena opción. Es un gran programa y estoy seguro de que terminarás el programa como una persona cambiada. Es una gran experiencia, es una experiencia muy emocionante y es algo que siempre recuerdas. ¡NiGrisisGray! ¡NiGrisisGray! ¡NiGrisisGray!